Es con ayuda, esa canción. A ver, va, va, al medio. ¿Al medio? Sí, dale. Yo soy Matthijs y voy a sing a song de Bob Martin. ¡Gracias! 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 ¿No me? Gianluigi Buffon, arrivo a Parigi. ¡Gracias! Tanto una canción italiana, pero famosa a todo el mundo. Y pienso que todos la conozcan. Penso con un sueño, così, no ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi, d'improvviso, venivo dal vento rapito. E cominciavo a sognare nel cielo infinito. Volare. Oh, 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 oh. Cantare. Oh, 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 oh. Nel blu, dipinto di blu. Felices di stare frazù. Hi, I'm gonna sing a French song. Au Champs d'Elysées. What's your name? Adrian Rabiot. No, 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 no. De la primera vez, de la primera vez. Rewind. De la primera vez, de la primera vez.